Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas, y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65ª Legislatura. ¡Gracias!